¡Suscríbete al canal! Bueno, ya arranco yo y bueno, conmigo tenemos, yo hace dos días tengo que al Inter, le dio la palabra a Marcelo, tres años de contrato, le paga 50% más de lo que Independiente le pagaba a River, le paga mucho más. Bueno, ¿y esto tiene fecha de rúbrica? Después de la Libertadores. Después de la Libertadores, o sea, va a la lista, juega un partido, el otro no juega, pero no puede tampoco incorporarse a River para ese partido y a partir de recién entra a estar dentro de la... Pará, ¿y este partido lo inhabilita por el resto de la Copa? Claro. No, no puede jugar la Copa después. No puede jugar la Copa, por este partido que... Por eso Beltrán se pone en conflicto con Colón. Para no entrar en esta lista. Para no entrar en esta, claro. Claro, el tema es que ya se pone en la lista y se vino. Aliendro está todavía con contrato vigente en Colón. Bueno, por eso, pero porque Beltrán de alguna manera le pertenece a River y bueno, y Aliendro todavía juega de Colón. Beltrán también lo tiene vigente, lo que es cierto que River tiene la posibilidad de rescatarlo. Claro. En el 30 de junio, entonces, listo, el chico se trató. Beltrán fuerza para salir antes, claro. Es así. ¿Quién se fue? Sí, 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 yo estoy... Dale, Miguel, dale. No, no, por eso, si Falcione está diciendo eso, está bien. Hace uso del jugador que todavía le pertenece a Colón de Santa Fe. La situación de Beltrán es totalmente distinta. Él se manifiesta que le están cortando la fuente de trabajo y que se quiere volver a River. Bueno, la cuestión es que ahí hay un tema que se extendió demasiado, me parece. Por haber tenido otra solución, River va a tener que fijarse en el tema de prestar jugadores y qué le ocurra a este tipo de situaciones, ¿no? Porque lo ha hecho con otros clubes y ya también ha tenido inconvenientes con defensa. Ahora se da esto de Colón y, bueno, viendo o escuchando lo que decís, Diego, que está comentando Falcione, está bien lo que hace. Después River no lo va a poder usar, lamentablemente, por la Copa Libertadores. Pero ¿qué ocurre? Es el reemplazante que quieren para Enzo Fernández. Si esto se da, que parece que se va a concretar, yo creo que es una de las mejores ventas de River, ¿eh? Lo de Enzo Fernández... Y cierra desde todo punto de vista, no estoy diciendo desde el económico, sino que lo puede utilizar el resto de la Copa... Claro. ...o van a pretender que se lo lleven el club que lo compra ahora a mitad de año. La idea, la idea es que Enzo Fernández se quede a jugar la Copa Libertadores hasta donde River llegue, ruegan que sea en la final y vende un porcentaje del pase. Se queda con un 25% River. Es un negocio de River, ¿eh? Me parece que es un gran negocio. Es un negocio. Mirá, Santiago, me animo a decirte que si se da todo como lo piensa en el River, venderlo ahora, que cobra 10 millones de euros y el resto en cuotas, y queda un porcentaje del River por una futura venta, me parece que es un negocio superior al de Julián Álvarez. Sí, claro. Si se consolida en Europa, quedarte con un cuarto del pase de Enzo Fernández es un golazo. Es un golazo. Y hay otra cosa que lo que dice Migue perfectamente es que River se va a quedar con 12 millones de euros netos. Habitualmente el jugador, esto no es en River, sino en todos los clubes o casi, deja el 15%. Si esto ocurriera con Enzo Fernández, a River le van a entrar casi ahora 15 millones de euros. 15 millones de euros. Que es un dineral, y como dice Migue, lo tenés hasta que aguante River. Quizás aguante River y llegue a la final en Guayaquil, 29 de octubre. Así que esto fue noticia durante el día. En Portugal fue conmovedor también. Explotaba el teléfono por este tema. También en Portugal. Y a su vez, con Migue, ya hablamos de Aliendro, de Enzo Fernández. Y la traba que hay ahora con Borja en Colombia, que se va a solucionar tranquilos. Lo que yo tengo es que tiene una deuda, Junior, de Barranquilla con el Palmeira de Diciembre. Que son 3 millones y medio de dólares. Por el 50 le debe, creo que 2 millones. En eso anda el Palmeira diciendo, si yo te vendo el 50 a River, pero pagame la deuda, Junior. Señor, ¿quién se hace cargo de la deuda? ¿River o Junior resignando una parte de la plata que le da a River? En eso andan. Yo creo que a más tardar el viernes Borja está acá. Bueno. Recuerden que el sábado River debe presentar la lista. Y quieren que Borja esté en esa lista para la siguiente fase de la Copa Libertadores. Ahora, muchachos, ¿el pase es el 50 o el 100 finalmente por 5 millones de dólares? ¿El 100%? Pero se lo compran, pero no es mitad de Palmeira. 50 Palmeiras, 50 Junior. O sea, 5 palos por Borja. Ahora me parece una buena incorporación. El tema es, hay una deuda con el Palmeiras, que tiene Junior. Y Palmeiras dice, sí, todo muy lindo, pero pagame la deuda. Si no, no resigno al 50. Bueno, y Baloyes. A ver, pidió... ¿Puedo decir algo? Sí, si quieras. Me enteré que no hubo una nueva propuesta de River. Se plantó porque pidieron un par de jugadores y River no le va a ceder ningún jugador. Ni Peña Biafore, ni Zucculini, ni ninguno que pidan. Es el porcentaje del pase de Girotti y plata. No sé, Seba, si tenés algo en el último momento vos. Y lo último que tengan, porque tenemos que ir cerrando, compañero. La última oferta fue 20% de Girotti, Lecanda y Ferreira. Y Fasi quería, Palavecino, Zucculini, Girotti. Y después quería, la estatua de la Bruna y el Monumental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!